Soy José Gregorio Carmona, artista plástico, nos encontramos en este momento en la Casa Cultural Juan España. Mi inicio en las artes fue mi padre. De allí empecé a interesarme el tema de la guerra, el pacifismo. Tengo más de 18 años dándole dibujos a los niños en las comunidades. Inclusive presento un proyecto de trabajar el reciclaje en las instituciones educativas. Cuando ya un niño empieza a aprender a hacer un juguete con elementos de basura, de desecho, se convierte en un agente multiplicador, limpiador del planeta. Nosotros los artistas debemos utilizar nuestros elementos, nuestras herramientas, debemos utilizarlas para darle un mensaje al mundo. Para mí el arte es un cúmulo de sentimientos que tiene el ser humano por dentro.